Hola, yo soy Neraya R y en este canal te enseño todo sobre recetas de alimentación a base de planta Así que si te interesan estos temas, suscríbete aquí abajito Aquí, aquí, muy bien Hoy es un día muy especial porque vamos a hacer una colaboración con Sara Rerejón de No te coba a tu perro ¡Hola! De hecho, acabamos de grabar un video para su canal que vamos a dejar aquí en la guita Sí, para que lo vayan a ver Grabamos una receta, esto que viene aquí, es un kimchi bukenbap, creo que así se pronuncia Es un arroz frito con kimchi y grabamos la receta de cómo lo hicimos Así es, y es que nos acabamos de presentar a un concurso llamado Play Korean Food Video Contest O en su nombre en español, concurso de video de cocina coreana Así es, así es En el anterior hicimos una receta y ahora vamos a hacer un mukbang Estamos muy emocionadas por comer, no hemos comido todo el día, tenemos mucha hambre y mucha comida aquí ¿Qué? ¿Casi toda? La probaron el Nere No, es que la mayoría de todo, yo ayudé para el arroz con kimchi y esto No es cierto, lo hemos hecho enterrando Yo he hecho porras Sí Lo hice muy bien Bueno, si no ha hecho nada, ¿por qué no nos sirves un poquito de soya? Vamos, vamos, vamos Por cierto, este que vamos a tomar dice sabor citrón No sé si han probado el soya, si lo conocen Por nuestra mitad y por la comida coreana y por qué ¿Lo vas a tomar todo? No Ah, ok ¿Y yo es shot o qué? Ah, me gusta mucho ¿Está muy rico? Sí Bueno, vamos a ver qué tenemos aquí, tenemos arroz frito con kimchi Tenemos también topoqui, este sale en la serie del juego del cabalaman Al principio cuando... Ah, lleva a su hija a comer, no, por su cumpleaños Ajá Por acá tenemos un tofu que está frito y bañado en la misma salsa del topoqui, ¿cierto? Sí, de hecho es un platillo que hemos hecho hace un rato Y que vi en un libro de cocina que tengo coreana y especifican que es un plato que se suele dar en templos coreanos budistas Porque es 100% vegano Oh, muy interesante Aquí hemos hecho también un hot cake coreano salado, solamente lleva cebollín verde, zanahoria y cebolla Y se come con una salsita soya, o eso me han enseñado ya preparada, a la que le hemos puesto un poquito de vinagre y de azúcar Y sabe muy rica ¿Qué más tenemos? Tenemos por acá unos como filetes empanizados Y por último otro platillo que se le volvimos a una youtuber coreana que nos gusta mucho Se llama Lidio Ni, os recordamos mucho su canal También lo vamos a dejar pineado y es con filitas de filete de cerdo que evidentemente hemos usado seitan Cebollín, cebolla y zanahoria también con un poquito de salsa de soya Y por aquí tenemos un poquito de kimchi como guarnición Bueno, pues buen provecho Sí, vamos a darle Voy a partir este, más o menos como Dios me da a entender Sí, quiero probar eso A ver, vamos a... Deben saber que es el primer mukbang que hacemos Neri y yo O sea, independientemente de juntas, ni yo he hecho un mukbang jamás en mi canal Ni ella he hecho un mukbang jamás en su canal Entonces, esperamos que les guste este que estamos haciendo Además, yo siento que es la primera vez que como en mi vida porque tengo tanta hambre Sí, es bien tarde, van a dar las 8 de la noche y apenas vamos a comer, pero pues valió la pena O sea, se supone que lo... que lo... o sea, lo suyo es que lo hongas aquí ¿Lo puedo probar primero así solito? Hombre, tú puedes hacer lo que tú quieras Como si te quiere comer la salsa de soya con popote A ver Está bueno Sí Solito está bueno también Vamos a poner un poquito de la salsa Vaya Ahora entiendo Ahora entiendes todo, ¿no? Con la salsa cambia por completo Sabe bien solito Pero es... ¿Por qué elegir comerlo solo si lo puedes comer con la salsa? Sí, totalmente Esto que voy a probar ahorita es un top boqui Yo soy la primera vez que lo como y para mí sabe rico Salud de nuevo Salud porque lo que he probado está delicioso Por cierto, a lo mejor se están preguntando ¿Qué hago aquí? Bueno, a las personas... ¿En tu casa? ¿Qué haces en tu casa? ¿Qué hago aquí en mi casa? Exacto No, pero a lo mejor para las personas que me conocen Que están suscritos al canal de Nere Se preguntan qué hago yo aquí en este canal Nere y yo somos grandes amigas Nos empezamos a ser amigas este año, ¿no? Fue por BTS Resulta que a mí me empezó a gustar BTS Y a Nere también De pronto hablábamos por cosas de BTS Y nos mandábamos stickers O nos mandábamos videos O nos mandábamos... Bueno, tú me mandabas stickers Le mandé como 180 stickers de un jalón Le dije, tengo muchos stickers de BTS ¿Los quieres? Y me dijo, sí, pásamelo Y yo, pero son muchos, ¿eh? Te dije, bueno, pásame tus mejores Y me mandaste como... No podía elegir Doscientos y pico Y de ahí ha ido creciendo la amistad Sí Y esta es la primera vez que nos vemos en persona Sí, sí La primera vez que nos vemos en confianza en persona Porque antes nos habíamos visto Pero ya no había percibido mi existencia Una vez Y tenemos una foto Sí ¿La ponemos? Sí Ya está Y ahora tenemos una buena foto Una nueva foto que es... Esta Claro, nos la tomamos El tofu también está buenísimo Ahora voy a probar No No tiene... Abuela Abuela Y si lo tomas con esto Sí que no tiene abuela En junio Ella me invitó a ver un concierto en línea Que ella había pagado De BTS Ajá, de BTS Ah, por cierto, mi bias es Dreaming Y Yungi Así es Entonces hablábamos de ellos sobre todo Y de los dramas que veíamos Que no nos pesaba O sea, no podemos hablar de BTS 24-7 Pero creo que nuestra amistad evolucionó Cuando empezamos a hablar más sobre nosotras Sí Y nuestros... De verdad lo pensé Cuando empezamos a hablar de cosas que no eran BTS Yo pensé Creo que Sara está convirtiendo... Creo que esto es una amistad Creo que ella es mi amiga Creo que esto se está convirtiendo en una amistad Sí, creo lo mismo Ella vino desde Ciudad de México a visitarme Sí Así es Wow Yo soy española Pero me he recibido desde México desde hace 7 años Aquí en Veracruz De donde yo soy Donde estamos ahorita Que Nere me vino a visitar No se consigue buen kimchi No se consigue buen kimchi Nere Es mi salvadora Y es mi proveedora de kimchi Me ha mandado Kimchi por paquetería Dos veces Y ahorita que vino a verme Me trajo más kimchi Y es que en Ciudad de México Hay un barrio coreano Y hay mucha migración coreana Entonces hay muchas tiendas coreanas Se consigue prácticamente cualquier tipo de ingrediente O de comida coreana Porque también hay mucho restaurante ¿Te ayudo? Es que quiero aprender O sea, sí sé que estoy haciendo el ridículo Pero pues Supongo que todo el mundo aprende Haciendo el ridículo, sí Empecé a aprender a comer con palillos en septiembre Y creo que lo hago mucho mejor que entonces ¿A poco? Sí La primera vez que lo intenté Fue una vez en París Que fui a un restaurante japonés Que me voló un palillo por el pasillo Y todo el restaurante me miró Y ya no lo volví a intentar En mi vida de la vergüenza que me dio ¿Cuántos años tenías? 21 No, estaba chiquita No lo volví a intentar Ya ahorita estás venciendo tus miedos No se puede ser bueno en algo Sin haber sido malo previamente Exacto Así que Aquí estoy siendo malo Adelante de todo el mundo Pero siendo mejor que en septiembre ¿Tú quieres ser mejor que mañana? A ver, ¿tienes otros palillos? Sí Bueno, a ver, voy a intentar ¿Nunca, nunca has intentado? Sí Pero siempre me frustro y digo bye Te engañé, ¿no? Estoy experta No manchucas Qué rico, ¿eh? Eso creo que sí es un arte Comer con palillos Ya a mí una vez me intentaron enseñar Pero era... Habíamos pedido comida Ok Y entonces Alguien se estaba trazando conmigo Enseñándome Mientras todo el mundo estaba trague que trague Yo intentando aprender con los palillos Perdiendo tiempo Perdiendo la oportunidad de comer Por eso estás traumatizada No, por eso ya no quiero Siente que pierdes de vivir Podrían ver Que aún nos queda mucha comida Y no es cuestión de terminarla toda Mientras nos ven No queremos dar tanta envidia Creo que lo vamos a hacer Mientras vemos algo en la tele Tenemos un DVD esperándonos Sí queremos dar envidia Un DVD Es el DVD del concierto que dio BTS en línea el año pasado El Mapo de Sol 1 Esperamos que Oja haya gustado mucho vernos comer Nos ha gustado a nosotras comer Sin más Mientras nos ven Así que si sí Por favor dejad un comentario Un me gusta ¿Cuál de estos platillos se les antojó más? Por supuesto Vayan al canal de Sara A ver el otro video Dejad un comentario Un me gusta Suscríbanse a su canal Si por algún casual Hay alguien en este video Que no está suscrito a su canal Por favor Suscríbanse Y también suscríbanse a este canal Si aún no lo han hecho Sí Si vienen de mi canal Suscríbanse a este canal Muchas gracias Y recuerden que cuando no estamos aquí En casa de Sara Comiendo como de escocidas Estamos en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok Como Nerea R O como Sara R.com O como No te comas a tu perro Os enviamos un beso muy nutritivo Y un abrazo muy apretadillo Bye Adiós Tu micro Su cara de odio Ha quedado retratado En el video No, no No había otra forma De cerrar el video No había otra